Buenas noches nuevamente, bienvenidos a esta nueva edición de Coloqueo, la número 101 y 16 del 2021. Los coloqueos son conferencias en línea que se coordinan desde el Instituto de Cultura puertorriqueña y tienen como propósito el discutir sobre temas culturales de Puerto Rico y el Caribe. Yo soy Pablo Luis Crespo Vargas y seré su moderador por la noche de hoy. Para beneficio de nuestros seguidores, la conferencia está siendo grabada para luego ser colocada en el canal de YouTube del ICP. A la vez estará transmitiendo en el Facebook Live de nuestra institución. Esta noche tendremos la conferencia titulada Violencia represiva en República Dominicana 1879-1911 con el doctor Luis E. Ayala de la CROFIMAS. Damos paso a nuestro invitado. Saludos Luis, podemos comenzar. Saludos familia, linda noche a todos y a todas. Es un placer estar con ustedes. Gracias al Instituto de Cultura, gracias al doctor Pablo Crespo por esta invitación tan especial. En un momento estratégico, Pablo, porque en dos días los dominicanos y las dominicanas estarán celebrando su independencia. Así que hay fiesta en República Dominicana y donde quiera que haya un dominicano en este planeta, celebra su independencia aquella lucha en el año 1844 donde se formó la primera república. Así que, sí, fue en un momento idóneo, de verdad que cae como anillo al dedo esta conferencia. Interesante que desde 1844 en adelante la República Dominicana ha ido evolucionando, ha ido cambiando, ha ido creciendo, ha ido experimentando muchas transformaciones, pero hay una constante que lamentablemente los dominicanos y las dominicanas hemos tenido que experimentar a través de la historia. Y es la violencia represiva que se ha vivido de parte de líderes corruptos de gobiernos que han llegado al poder, no con la intención de servir al pueblo, de ayudar a la sociedad dominicana a crecer, sino con la intención de lucrarse, de llenarse los bolsillos y de ayudar a aquellos que están a su alrededor. Así que este tema me parece fundamental porque es un llamado a cada dominicano y a cada dominicana a que despertemos y a que de una forma enérgica le podamos exigir a nuestros líderes que gobiernen con rectitud, que gobiernen con integridad y sobre todo que gobiernen a favor del pueblo. Hay unos puntos que son bien interesantes cuando tocamos esta temática. Si ustedes lo están observando ahora mismo en la pantalla, la imagen, esta imagen que ustedes están viendo, cuando valga la redundancia, es la del libro. Y quise plasmar de manera sencilla de qué se trata este tema. Como ustedes podrán ver, ahí hay una imagen donde se ve el pueblo en el fondo, el pueblo pobre, como dijera Juan Bosch hace tiempo, que en República Dominicana había personas pobres y muy, muy pobres. En esa imagen queda plasmado un pueblo pobre, pero también se ve el ejército en la calle presionando, el ejército intimidando. Y la parte central de esta imagen es la silla, esa silla vacía que simboliza la ambición, que simboliza cómo muchos líderes tratando de sentarse en ella o de quedarse en ella, cometieron actos que realmente son lamentables y que han quedado en la historia de la República Dominicana como acciones bochornosas. Ahora, me gustaría compartir con ustedes brevemente por qué investigué este tema. ¿Qué me llevó a explorar esta temática? Básicamente dos razones. Primero, porque soy dominicano, llevo 25 años viviendo acá en Puerto Rico. Están mis hijos, mi esposa. Vine de República Dominicana a la edad de 14 años. Así que siempre había en mí un deseo, una intención profunda de conocer la historia de mi país. Pero la segunda razón que me parece que fue la más importante o la que me impulsó a investigar con mayor profundidad esta temática fue un grupo de jóvenes de edades entre escuela intermedia y superior, jóvenes de 14 años hasta aproximadamente 17 años en Barrio Obrero, aquí en Puerto Rico. Un verano me tocó darle clase a ese grupo de jóvenes y lo interesante era la composición social de aquel grupo que tenía. Eran unos 25, 26 jóvenes aproximadamente. Y allí había un grupo que había nacido en República Dominicana, se habían criado hasta los 12, 13 años y habían emigrado hacia acá. Así que ese grupo tuvo que romper lazos con su familia, con su entorno y ser traído a una tierra que no conocían. Y eso genera unos choques y me pude identificar mucho con ellos porque fue mi historia, fue mi experiencia. Así que pude crear lazos con ese grupo. Pero había otro grupo allí en el salón que eran jóvenes que habían, en su niñez, habían nacido en República Dominicana, pero sus padres lo trajeron a una edad bastante joven. O sea que no tenían recuerdos, no tenían memoria, no habían creado lazos afectivos con la República Dominicana. También habían jóvenes allí que su papá y su mamá eran dominicanos, pero ellos habían nacido aquí en Puerto Rico. Y habían otros que eran resultados de una mamá puertorriqueña, un papá dominicano que iba de vacaciones allá. El asunto interesante es que estábamos dando la clase de sociedades de América. Y yo recuerdo que cuando me tocaba hablar de República Dominicana, aquellos jóvenes enérgicos, entusiastas, hacían un silencio sepulcral. Y aquel salón se convertía en un santuario que el silencio me preocupaba porque pensaba, estarán prestando atención. Pero luego que terminaba de explicar los temas, empezaba la lluvia de preguntas. Y maestro, ¿y por qué esto? Mister, ¿por qué aquello? Y me percaté que aquellos jóvenes tenían hambre de conocer su historia. Tenían hambre de conocer la historia de sus padres, de entender la raíz, de entender sus orígenes. Pero fíjate que el hambre de esos jóvenes me hizo ver e hizo que yo reflexionara que en mí había una profunda deficiencia. Me percaté que esos jóvenes tenían hambre de pan, de conocimiento. Pero ese deseo de ellos hizo revelar en mí que yo no tenía mucho conocimiento de la historia de mi país. Así que aquel grupo de jóvenes, sin saberlo, ellos quizás ni conscientes fueron de que impactaron mi vida y me motivaron a estudiar la historia de República Dominicana de una manera mucho más profunda. Así que me dediqué a estudiar. Recuerdo que en esa época estaba cogiendo un curso en la universidad con el profesor Humberto García sobre el Caribe. Y aproveché la oportunidad para estudiar la temática de República Dominicana, su historia. Y con toda honestidad, cuando llegué a este periodo, 1879 a 1911, me entristeció mucho lo que ocurrió en este periodo. Me sentí avergonzado de que República Dominicana hubiese tenido líderes con tanta desfachatez. Hubiese tenido líderes que fueron capaces de sacrificar la sociedad dominicana, el pueblo dominicano, miles y miles y miles de vidas por acciones corruptas y ambiciosas. Así que me enfoqué en estudiar este periodo. Y uno de los retos, uno de los grandes retos, fue estudiar el tema de la violencia. Porque ese concepto, violencia, ha sido abordado desde distintas áreas académicas, desde la sociología, la economía, las ciencias políticas y muchos más han tocado el tema de la violencia represiva. Así que el primer capítulo, que me encantó, me lo disfruté mucho, hice un recorrido, un trabajo historiográfico desde Maquiavelo y su visión de la violencia hasta el siglo XXI, hasta nuestros días, desde perspectiva política, filosófica, vamos, varios campos. Lo otro interesante, y que fue un reto, era poder establecer las principales teorías de la violencia. Así que voy a mostrarles rapidito las principales teorías de la violencia, las siete principales teorías, usted la está viendo en pantalla. La primera es la teoría del instinto de agresión. Es interesante porque esa teoría es muy controversial, porque hay una pregunta de fondo en esa teoría, es, ¿la violencia es heredada? ¿La violencia la aprendemos? ¿O es natural? ¿La violencia nace con nosotros? ¿Somos seres violentos de naturaleza? ¿O es aprendido? Es uno de los puntos interesantes que toca esa primera teoría del instinto de agresión. La segunda teoría es la teoría de la frustración. Básicamente lo que plantea es que detrás de la violencia siempre hay un cúmulo de insatisfacción, de frustraciones, que puede ser a modo individual o colectivo, y que esas frustraciones pueden desencadenar o desembocar en actos violentos. No necesariamente tiene que traducirse en violencia, pero sí puede llegar a ese punto. La tercera teoría es la teoría social de la violencia colectiva, con la perspectiva funcionalista clásica. Básicamente que es también una teoría muy controversial, porque lo que plantea es que el Estado nunca es violento, y eso genera mucha controversia. ¿Por qué? ¿Cómo que el Estado nunca es violento? Bueno, porque esta teoría se enfatiza que el Estado no puede ser violento porque no viola la ley. O sea, que el Estado acciona amparado por la ley. De manera que quienes son violentos, de acuerdo a esta teoría, es el pueblo, son las masas. Claro, en la obra Leviatán, por ejemplo, ahí podemos ver esa teoría de manera clara. La cuarta teoría es la del materialismo histórico, que ahí habla de la lucha de clases, ahora conocemos un poco más. La quinta teoría es del agregado psicológico. Esta teoría es bien interesante porque señala que la violencia es el resultado de incomodidades mentales que tenemos los individuos o que pueden estar presentes en el colectivo. La sexta teoría es la teoría de la privación relativa. Yo sé que con esta nos vamos a identificar unos cuantos. ¿Qué señala esta teoría de la privación relativa? Pues dice que la violencia es el resultado de la insatisfacción. O sea, que yo tengo derecho a unas cosas o entiendo tener derecho a unas cosas y como el Estado me la niega o me la pone difícil, pues eso genera en mí unas acciones violentas. Por ejemplo, una persona que estudió, que se endeudó, estudió una maestría, estudió un doctorado y para capacitarse está poniendo todo ese conocimiento para el bienestar social. Sin embargo, el Estado no remunera todo ese sacrificio y eso genera una molestia. ¿Por qué? Porque la persona siente que no está teniendo acceso a lo que le corresponde. Y eso manifiesta violencia de acuerdo a esta teoría. Y la séptima teoría, la de la acción colectiva racional. Esta es bien importante, porque lo que planteé es que son grupos pequeños que de manera coordinada, estratégica, buscan violentar o generar violencia para crear inestabilidad y lograr un objetivo político. Así que en ese capítulo uno, compañeros y compañeras que están aquí sintonizados, estábamos hablando precisamente de qué es la violencia. Defino el concepto desde distintos marcos, pero también explico las principales teorías. Lo otro interesante en ese capítulo uno, que me gustó, me encantó, es que trabajo las tipologías, los tipos de la violencia. Y quiero que usted vea esto, que me parece sumamente genial. El primer tipo de violencia que usted ve acá en la pantalla son las revueltas para ciegas. Esta violencia se manifiesta como resultado de grupos élites, o sea, personas que están cercanas al poder, que están inconformes o que quieren seguir escalando en las posiciones, pero el que está arriba no se lo permite y comienza a generar violencia para quitar al que está y ponerse en su lugar. Ellos un quítate tú para ponerme yo. La segunda tipología que estamos viendo en pantalla es la conspiración. Esto es por grupo pequeño también. Esta manifestación violenta se da como resultado de grupos bien organizados, que buscan adquirir fondos para crear también inestabilidad. La tercera, la violencia tumultuaria, es una violencia más espontánea. Es cuando hay un grupo que se está manifestando, alguien tira una piedra y de repente se formó un revolú, un problema, y termina todo el mundo peleando. Ese tipo de violencia no es coordinado, no es planificado, es más emocional. La cuarta violencia que estamos viendo ahí es el golpe de estado, que ya lo conocemos y hemos escuchado, es mucho más conocido. La quinta es el pronunciamiento. ¿Qué es eso del pronunciamiento? Pues este tipo de violencia se da entre civiles y militares. Son personas que en la antigüedad se daba mucho eso, que se levantaban y se pronunciaban en favor de un grupo político para tratar de sacar al que estaba en el poder y poner en su lugar al grupo que ellos favorecían. Y para ellos recurren a la violencia. El motín militar y cuartelazo son grupos medios del ejército que se manifiestan no con la intención de sacar del poder al presidente o a la persona que está dirigiendo la nación, sino de generar presión para lograr unos objetivos. O sea, es este grupo de militares medios, no de alta élite, que crean situaciones para lograr, por ejemplo, unas mejores condiciones de trabajo o para lograr un mejor salario. La quinta violencia es la insurgente. Ahí estamos hablando de los grupos guerrilleros. La próxima violencia es la guerra civil, que es la más sangrienta de todas. La guerra civil, dentro de esta tipología, tiende a ser la más violenta, la que genera mayor caos, mayor desastre en el lugar donde se realiza. Y la última es la violencia en la revolución. Esto es un tipo de violencia que busca transformar todo el orden, tanto lo político, económico, lo social. Es un cambio radical. La pregunta aquí es la siguiente, compañeros. ¿Cuáles de esas violencias se manifestaron en República Dominicana en el periodo que yo investigué? Pues la realidad es que las primeras ocho violencias, todas estas, usted las va a ver reflejadas en la obra. La última no. No, ¿por qué no? ¿Por qué esta violencia revolucionaria en este periodo no se vio? Porque la realidad es que ninguno de los que generaron violencia o promovieron violencia en este periodo tenía un proyecto de país, ninguno tenía un plan claro de transformación. Eran líderes caudillistas que su única intención era llegar al poder para enriquecerse y tomar el control de la nación de manera egoísta y de forma imprudente. Así que la pregunta entonces, ¿cómo era el ámbito? ¿Qué estaba sucediendo en la República Dominicana? ¿Por qué se dio toda esta violencia, tanta sangre, exilios políticos, personas presas por sus ideales políticos, desaparición de personas, personas torturadas, que lo voy trabajando a través de la obra? ¿Por qué se dio toda esta situación? ¿Cuál era el escenario que había en República Dominicana? Eso lo trabajo en el capítulo 2, donde trabajo el trasfondo histórico de lo que estaba sucediendo en República Dominicana. Y para ello me gustaría que usted vea este mapa. Mire este mapita. Esto que está viendo en pantalla, este trabajo, lo realizó Casimiro de Moya. Este señor fue uno de los líderes políticos que aspiró al poder y tuvo que irse del país. Fue sacado y se dedicó a trabajar la geografía dominicana. Y este fue uno de los trabajos aproximadamente del año 1900 a 1905 que él realizó este mapa. Pero lo que me gustaría destacar de esta obra, compañeros y compañeras, es que cuando vemos cómo la República Dominicana estaba conformada a finales del siglo XIX, principios del XX, vamos a identificar dos cosas bien importantes en este proceso. Primero, que el país estaba dividido en dos grupos de poder económico. Los del norte, esta zona acá, que estaban más ligados a la agricultura, y eso lo vamos a ver ahorita con más calma. También tenían lazos económicos con países europeos, con Alemania, con Inglaterra. Y apoyaban a un grupo político que se denominaba el Partido Azul. Sin embargo, en el sur, estaba dirigido por otra visión económica. Aquí en el sur, la economía se movía más por la ganadería, el corte de madera, y un poquito más adelante, la caña de azúcar. La industria azucarera que se desarrolló grandemente, específicamente con la llegada de estadounidenses que empezaron a invertir. Así que, el problema aquí era el siguiente. Este grupo del sur apoyaba a un partido que se denominaba el Rojo, el Partido Rojo. Y en el norte apoyaban al Partido Azul. Ambos, ambas regiones, impulsaban, luchaban para llevar a su candidato al poder para que pudiera beneficiarle en términos de leyes y pudiera impulsar su visión económica. Así que, en el siglo XIX, a finales de ese siglo, principios del siglo XX, eso era una de las realidades que estaba viviendo la República Dominicana. Es importante aclarar lo siguiente. Yo tengo mucho cuidado de hablar de partido. Por eso digo el denominado Partido Rojo o el denominado Partido Azul. ¿Por qué? Porque en esta época es muy difícil catalogarlo como partido. Aquí no había una organización, aquí no había un plan, un proyecto de país. Eran simplemente líderes caudillistas que tenían una gran influencia en las masas y que prometían cosas si ellos llegaban al poder. Y la masa pobre, en cierta medida, los apoyaban tratando de mejorar su situación social y económica. Por eso tengo mucho cuidado cuando utilizo la palabra partido. Ahora, en ese capítulo 2, y quiero que usted vea esta tabla que preparé, nos vamos a dar cuenta que el Partido Rojo ya estaba perdiendo o había perdido poder. Por muchos años el Partido Rojo estuvo controlando específicamente con uno de sus principales caudillos, Buenaventura Báez, que dejó el país en la ruina en términos económicos y en una debacle social. Llega el Partido Azul liderado por una de las personas con mayor respeto en la República Dominicana, que fue don Gregorio Luperón, considerado un héroe nacional. Gregorio Luperón ayudó a expulsar a los españoles, lo que se denomina en la historia dominicana como la Segunda República. Así que era un hombre de mucho respeto y de unos ideales bastante liberales para su tiempo. Gregorio Luperón, un dato interesante, viene de una familia humilde, bien pobre. La hermana preparaba dulces y Gregorio Luperón, siendo niño, salía a las 5 de la mañana a vender dulces porque la situación económica era bien precaria. Y fue ascendiendo por sus dotes militares. Fue un autodidacta, fue un hombre que estudió y aprendió por sí mismo. Gregorio Luperón llega al poder y logra liberar un poco, por ejemplo, la libertad de prensa. Permitió que exiliados políticos regresaran al país. O sea, que él trató de crear un gobierno más respetuoso de las leyes. Y dentro de su liderazgo, él propuso, o siguió impulsando, que el término para cada presidente fuera de dos años, para que cada una de las personas pudieran tener acceso y traer ideas nuevas. Así que Gregorio Luperón despertó una llama de esperanza en el pueblo. Ahora, él tuvo su tiempo y luego llega otro presidente, Fernando Arturo de Meriño. Aquí hay un punto interesante para que entendamos cómo esta época era puramente caudillista. Aquí no habían reuniones del partido, no había votación para ver quién va a correr por la presidencia. No, todos iban donde Gregorio Luperón y le preguntaban quién va a ser el próximo candidato. Y él, de forma dedocrática, decidía fulano o mengano. Y la palabra de Gregorio Luperón era palabra de Dios prácticamente en ese momento histórico. Así que Gregorio Luperón presenta a Fernando Arturo de Meriño, que era sacerdote y estaba bien involucrado en la política. Y Fernando Arturo de Meriño mantuvo un gobierno bastante de acuerdo a los ideales de Gregorio Luperón, de libertad de prensa. La economía estaba maltrecha. No mejoró en nada en su gobierno. O sea que no hubo cambios trascendentales bajo la presidencia de Fernando Arturo de Meriño. Ahora, llega entonces el turno de este personaje que quiero que usted le preste atención. Porque este personaje se va a convertir en un presidente que va a causar un impacto tan y tan adverso y negativo para el pueblo dominicano que va a ser recordado en toda la historia. Y de hecho, si usted ha estudiado un poco la historia de Trujillo o ha escuchado de Trujillo, pero Trujillo, cuando usted analiza la historia de él y lee la de Ulises, se va a dar cuenta que Trujillo imitó muchas prácticas de Lilis. Así se le llamaba a Ulises Eroch. Lilis también era pobre. Viene de una familia de escasos recursos. Era un guerrero, un luchador. Era la mano derecha de Gregorio Luperón. Cuando se levantaban grupos para tratar de derrocar del poder a Gregorio Luperón o a Fernando Arturo de Meriño, el pupilo a quien llamaban para apagar los fuegos era Ulises Eroch, Lilis. Este era el hombre de guerra. De hecho, Gregorio Luperón le tenía mucho cariño. Ulises Eroch veía a Gregorio Luperón como un papá y le decía así, papá. Pero interesantemente, cuando Gregorio Luperón describe a Lilis, los insultos llueven. Él entendía en Lilis un hombre fuerte, valiente, que no le tenía miedo a la muerte. Era capaz de ir a todas, de entregarse por completo, por lograr su objetivo. Pero a la vez se daba cuenta que Lilis era un hombre sin ética, sin moral. Así que Gregorio Luperón describía a Lilis como un demonio. Y otros insultos que en la obra lo trabajó. Cuando llega, entonces, si lo describía como un demonio, aquí hay un punto importante. ¿Por qué lo apoyó para que fuese presidente? Bueno, porque después de este hombre haberle dado tantos servicios, ser el bombero que apagaba todos los fuegos, dondequiera que se levantaba un grupo subversivo, era Lilis el que resolvía. Pues por gratitud lo apoyó y llegó al poder. De aquí en adelante quiero que usted observe, compañero y compañera, que Lilis va a controlar. Y utilizó esos dos años en su presidencia para socavar el poder de Gregorio Luperón. Y terminó él siendo el líder máximo de todo el partido. De hecho, si usted observa, aquí estuvo dos años, pero luego aquí va a estar 13 años. O sea, fue una de las dictaduras, antes de la de Trujillo, más largas y más crueles. Y después vamos a hablar algunos detalles sobre eso. Lilis llega al poder y esos dos años él fue sentando las bases, sobornando a los congresistas. El ejército estaba bajo su autoridad. Y llegan las próximas elecciones, acabó su término. Entonces, ¿a quién elegimos? Pues mira lo que ocurre aquí. Aquí es que se va a dar la lucha de poder. Porque Gregorio Luperón va a apoyar a un candidato y Ulises va a apoyar a Gregorio Villini. ¿Quién ganó finalmente? Pues ganó el candidato apoyado por Lilis. De manera que ya era claro que la autoridad de Gregorio Luperón no era tanta, que ahora era Ulises Erox quien llevaba la voz cantante. Pero miren lo complicado de esto. Hay muchas, hay chismes y hay muchas cosas, muchas intrigas dentro de este proceso. Varios historiadores señalan que ganó Francisco Gregorio Villini porque Ulises Erox metió 15.000 votos fraudulentos en medio del proceso electoral. Así que se habla mucho de que fue un proceso lleno de fraude y amañado. Ahora, aquí viene la situación. Francisco Gregorio Villini que llega al poder es un hombre, un educado, un hombre con unos conocimientos intelectuales y que tenía buenas intenciones. Pero ¿qué ocurre? Que Ulises Erox quería ser el titiritero, quería ser el que manejara el poder. Así que si usted observa aquí, Gregorio Villini solamente duró un año. Renunció al poder. ¿Por qué renunció al poder? Bueno, porque no quería ser manipulado por Ulises Erox. De hecho, hay una frase muy famosa de Francisco Gregorio Villini frente al Congreso, él renunciando. Y dijo a toda la multitud allí congregada, ustedes podrán pensar que yo estoy cuesta abajo, pero yo me siento en lo más alto de la cumbre. Y todos allí pudieron entender, y en la historia se ha entendido, que Francisco Gregorio Villini estuvo dispuesto a renunciar al poder para no doblegarse en sus convicciones ante el impulso de Lilix. Y se renunció, y efectivamente, ¿quién llega al poder? Un señor llamado Alejandro Wosigil, que fue un sello de goma. Este señor estuvo por muchos años trabajando al lado de Lilix, y al lado de Lilix las personas no duraban mucho tiempo trabajando porque terminaban asesinadas o encarceladas. Pero él duró todos los años que estuvo Lilix en el poder, él estuvo. Así que fue una persona que se acomodaba para beneficio personal. Durante el mandato de Alejandro Wosigil, voy aquí rapidito, él básicamente acomodó toda la ficha para que pudiera ganar Ulises Erox en la próxima elección, y así fue. Llega al poder Ulises Erox y establece una dictadura cruel de 13 años. Mire esta tabla que le presento aquí para que veamos cómo Lilix pudo durar tanto tiempo en el poder. Pues tomando préstamo a diestra y a siniestra, llevó al país a una quiebra profunda, llevó al país a un nivel que ya no podían pagar tanto dinero adeudado. Si usted observa esta tabla, estos son los préstamos que se lograron contabilizar, que se lograron registrar, porque hay muchos que nunca se supo, porque Lilix manejaba el país como si fuera su finca privada. O sea, él no supo hacer una distinción entre lo que es gobernar y lo que es mi propiedad. Para Lilix, el país era su propiedad y él era su propietario. Así que tomó muchos préstamos, pero quiero destacar dos cosas de esta tabla. Primero, que acá los préstamos eran con compañías europeas. Sin embargo, desde 1893 en adelante, observa este detalle, fue con una compañía estadounidense. ¿Qué me deja saber eso? Que desde 1893 en adelante, Lilix se inclinó más a una relación estrecha con Estados Unidos y fue descuidando las relaciones con los países europeos. Ahora, ¿cuál era la garantía de estos préstamos? Pues las aduanas, que era lo que más dinero ingresaba al país. Así que las aduanas quedaron en manos de prestamistas. Hay un detalle interesante de esto y quiero que vea esto. A finales del siglo XIX, la economía en el norte, como les mostré en el mapa, estaba basada en el tabaco, el café y el cacao. En el sur era la madera, la ganadería y la caña de azúcar. Fíjese este detalle. La mayoría de las empresas eran propietarios extranjeros. O sea que, de hecho, Juan Bosch señala en su obra Composición Social Dominicana que el único burgués de alto calibre en República Dominicana era un señor llamado Juan Isidro Jiménez. Todos los demás eran pequeños burgueses porque la mayoría de los negocios o las empresas grandes estaban en manos de propietarios extranjeros. Tanto el banco que había como los demás negocios importantes estaban en manos extranjeras. Las aduanas hipotecadas a finales del siglo XIX. Mire la deuda. Al finalizar el término de Lili, la República Dominicana tenía una deuda de 30 millones. Solamente ingresaban al país 2 millones de dólares. Así que tenía una situación bastante complicada porque Lili se dedicó a tomar prestado. Hubo un líder y esto se debatía mucho de cómo sacamos a Lili del poder. Este hombre tiene el ejército comprado, tiene manipulada gran parte del Congreso. ¿Cómo? Y hubo un líder que dijo la única manera de sacar a Lili del poder es asesinándolo. Aquí no hay términos medios. Tenemos que matarlo y deshacernos de él porque si no, nos va a hundir a todos. Así que estaba esa dinámica en medio de esa situación. Quiero que vea la realidad social dominicana a finales del siglo XIX. Esto es bien triste. 95% de analfabetismo en la República Dominicana. O sea que todo el dinero que Lili cogía prestado era para sobornar, para él enriquecerse y enriquecer a los líderes militares que estaban con él. El aumento demográfico hubo un crecimiento pero eran extranjeros. No era el pueblo dominicano creciendo sino personas llegando del extranjero. Judíos, italianos, estadounidenses, etc. Aquí se va a dar un cambio que va a empobrecer más a la sociedad dominicana y es que antes de este momento los dominicanos tenían parcelas, pedazos de tierras pequeñas pero luego se va a dar todo un cambio de latifundio. O sea, Lili puso en manos de los estadounidenses que pudieran comprar cantidades de terreno inmenso. Aquí en Puerto Rico también sucedió eso. De manera que aquel que tenía su parcelita se vio obligado a venderle la tierra a propietarios extranjeros y terminó simplemente siendo un peón o un jornalero. Para el año de 1900 ya la deuda iba por 34 millones de dólares mientras el ingreso del país se acercaba solamente a 2 millones de dólares. Y ahí vino el debate, la situación se puso compleja y la manera como resolvieron esto fue asesinando a Lili. Y vamos a explicarlo ahorita rapidito. Aquí vemos una tabla de la población. Fíjese que para el año básicamente de 1898 apenas llegaba la población dominicana a medio millón de personas, a medio millón de habitantes. Otro dato interesante en términos de lo político es que hay un quiero compartir con usted un merengue muy famoso que se popularizó en la década de los 80. Quien interpretaba era un cantante llamado el apellido Kenton se llamaba Marlos Kenton quizá usted ha escuchado esa agrupación ellos popularizaron un merengue que decía la política compay la política compay y era una manera graciosa caricaturesca de proyectar cómo la política la politiquería dominicana tenía el país en una situación deprimente triste y abusiva sin embargo los que eran parte del partido que estaban en el poder se enriquecían a costa del sudor del pueblo trabajador así que esa canción la política compay de los Kenton retrata en los años 1980 ya en el siglo XX una realidad que ha vivido el pueblo dominicano toda la vida que la corrupción es rampante en el país que lamentablemente muchos falsos líderes llegan al poder no con la intención de servir y ayudar al pueblo sino de hundirlo para ellos enriquecerse me hago rico yo y hundo al pueblo y esa ha sido una triste lamentable historia de nuestro país ahora quién mejor para explicar cómo era la política a finales del siglo XIX que dos protagonistas vamos a ver cuál era la interpretación que tenía por ejemplo Gregorio Luperon de la política o de los políticos dominicanos y vamos a ver cuál era la interpretación que Lilith le daba a la política dominicana quiero que usted vea esta cita dice Gregorio Luperon los habitantes de estas dos hermosas repúblicas serían los más ricos y más felices del mundo sin la plaga infernal de tiranos que con frecuencia las humillan Gregorio Luperon estaba haciendo aquí alusión a Haití y a República Dominicana dando una mirada reflexiva decía nuestro país es rico tenemos recursos de más el problema es que tenemos un enjambre de políticos que son como pirañas que todo lo devoran que destruyen al pueblo que son son dañinos sin embargo mire la definición o la descripción mejor dicho de Lilith esto está interesante Lilith en un momento dado un gobernador le escribe porque la situación de Lilith se fue complicando cada vez había menos dinero más endeudado se estaba levantando personas para sacarlo del poder y un gobernador le escribe y le dice mira la situación aquí está difícil la gente no te apoya y esto es lo que Lilith le responde le dice no te preocupes por la mucha o poca simpatía que pueda haber en aquel distrito en favor de mi gobierno en esta tierra no se gobierna por simpatías sino por fuerza Lilith estaba claro que era la violencia el atajo que llevaba el poder a los caudillos dominicanos y fue así ahora cuando asesinan a Lilith que fue un momento bien interesante dentro de la de la dinámica dominicana porque la gente no lo creía se regó el rumor y la gente estaba será cierto o no en ese momento dentro de toda la situación mire cómo Luperón describe cómo quedó el país cuando Lilith es asesinado dice prisioneros incomunicados las cárceles llenas de presos políticos y exiliados un enjambre de espías por todo el país Summer World también habla de eso violación de los derechos civiles crímenes mordaza a la prensa doctrina del terror y tortura esta parte donde él dice que había doctrina del terror es que Lilith como una forma de intimidar al pueblo ahorcaba a las personas que eran contrario a su régimen en las plazas públicas y los dejaba ahorcados para que todo el mundo viera lo que le sucedía a aquellas personas que se atrevían a rebelarse contra Lilith así que esa era la situación de caos de desespero de quiebre económica a finales del siglo XIX y finalizó cuando un muchacho llamado Jacobito de Lara de 17 años le disparó a Lilith lo hirió y luego vino otro que era un complot llamado Ramón Cáceres y le dio un tiro a quemar ropa y allí cayó Lilith tendido eso despertó esperanza en gran parte del pueblo muchos dominicanos pensaron que ahora iba a ser una época de democracia de libertades donde la violencia iba a mermar pero lamentablemente fue todo lo contrario la violencia aumentó y quiero que usted vea a principios del siglo XX quienes fueron los principales líderes de la República Dominicana los presidentes Juan Isidro Jiménez Horacio Vázquez Alejandro Hugo Sígil que era un Lilicista Jiménez era un un gran comerciante dominicano que estaba exiliado porque tuvo problemas con Lilith Horacio Vázquez también tuvo problemas con Lilith se fue al exilio luego regresó quiero mostrarle otros presidentes que hubo Carlos Morales Languasco Ramón Cáceres que fue uno de los que ejecutó a Lilith algunos le llaman tiranicidio y aquí tenemos a Victoria el adió Victoria que fue otro de los presidentes quiero mostrarle esta tabla a todos que me parece interesante después de la muerte de Lilith en el 1899 observe este detalle aquí hasta 1903 en cuatro años eso fue un quítate tú para ponerme yo todo esto que está viendo aquí en esta tabla todas estas fechas son levantamientos armados o sea la inestabilidad en el país fue lo que prevaleció la constante en el país era la inestabilidad los levantamientos la violencia buscando la manera los caudillos de quitar al que estaba sentado en la silla presidencial para llegar yo al poder así que fue un caos mayor claro lo de Lilith fue una dictadura cruel dura pero luego de eso y me parece interesante que los principales teóricos que hablan de la violencia represiva señalan que cuando más violencia se da en un país no es cuando hay un dictador y esto a mí me chocó porque parece yo tenía otro concepto plantean la mayoría de los teóricos que cuando más violencia hay en un país no es cuando está el dictador porque el dictador mantiene un régimen fuerte violento de intimidación es cuando hay inestabilidad es cuando los distintos líderes que hay en el país se dan cuenta que no hay un norte claro y que tienen posibilidades cada uno de ellos de ascender al poder y aprovechan ese vacío de poder esa inestabilidad para tratar de llegar a la poltrona a la silla presidencial a través de la violencia y eso fue efectivamente lo que ocurrió vamos a hablar un poquito de alguna de las presidencias a Lilith lo asesinan básicamente se desarrolla por un complot de Jiménez Juan Isidro Jiménez Horacio Vázquez y el primo de Horacio Vázquez Ramón Cáceres ahora hay un acuerdo quién va a ser ahora el que va a tener el control del país quién va a dirigir los destinos de la nación pues llegaron a un acuerdo Jiménez regresa porque estaba en París y Horacio Vázquez llega a un acuerdo con Jiménez donde mira tú vas a ser el presidente aparentemente Jiménez fue el que pagó para que se diera el complot comprar las armas etcétera etcétera fue el inversionista por llamarlo de alguna manera en este sentido llegaron a un acuerdo Jiménez iba a ser presidente y Horacio Vázquez iba a ser vicepresidente luego del término de Juan Isidro Jiménez Vázquez sería el próximo candidato a la presidencia ese era el acuerdo y poco a poco la situación se fue complicando porque entre estos dos líderes se va a formar una enemistad muy profunda el país se va a polarizar por estos dos caudillos ok Jiménez apoyaba a otro candidato Vázquez entendió que había una traición y de hecho Vázquez empezó a escuchar personas empezaron a hablarle que Jiménez lo quería asesinar y se formó un conflicto muy serio a tal punto que Vázquez se levantó en armas hubo una lucha sangrienta y Jiménez que no era un hombre de violencia no era un hombre de guerra era más un comerciante desesperado y temeroso dejó la presidencia y terminó Horacio Vázquez en el poder ahora aquí la cosa se complica porque básicamente cuando los seguidores de Jiménez ven la dinámica que emplea Vázquez se formó básicamente se formaron unos levantamientos en el país con la intención de que Jiménez regresara al poder y de sacar a Vázquez ahora mire la situación Vázquez entonces llega al poder como resultado de un golpe de estado perdón y se va a dar una polarización caudillista ¿cómo es eso? bueno que básicamente todo el país el liderato político el liderato religioso el liderato militar la prensa se va a dividir en dos grupos unos que apoyaban a Vázquez un caudillo muy influyente y otros que apoyaban a Jiménez el imaginario popular en República Dominicana el dominicano es muy muy creativo llamó a los de Vázquez en el partido de los coludos o sea que ya aquí iba a desaparecer rojo y azul ahora lo que va a imperar es un caudillismo rampante así que Vázquez va a liderar el partido de los coludos porque su símbolo era un gallo de cola abundante y Jiménez va a liderar el partido de los bolos porque su gallo o su símbolo mejor dicho era un gallo sin cola fíjese que interesante el símbolo que ambos líderes selecciona representa lucha representa violencia y en muchos casos pelea hasta la muerte así que ya eso nos deja saber cuál iba a ser la nota que iba a seguir durante todo este periodo se va a dar una violencia directa porque cuando Vázquez llega al poder y los partidarios de Jiménez comienzan a levantarse Vázquez empezó a llenar las cárceles de presos políticos muchos se tuvieron que ir del país empezaron las muertes y la situación en el país empeoró en términos de violencia el retraso cultural el retraso económico la deuda continuó aumentando así que se va a una violencia directa que se ve reflejada porque en los encarcelamientos los asesinatos y una violencia indirecta indirecta porque es esa violencia que no se ve a simple vista pero que se traduce en el retraso de un pueblo que se traduce en una educación estancada que se traduce en un paupérrimo sistema de salud porque el dinero en lugar de invertirlo en las prioridades y necesidades del pueblo se invertían en la compra de armas en manipular y en sobornar a los militares y el país cada vez colapsaba más también se va a dar una violencia extranjera en este momento histórico allí estaba Francia metido Estados Unidos estaba cada vez penetrando más profundamente y aquí se va a dar lo que yo llamo una manifestación tipo mafioso los franceses se dieron cuenta que la situación estaba complicada y empezaron a exigir que se le pagara una deuda y amenazaron al gobierno de que si no se le pagaba la deuda lo iban a bombardear y efectivamente llegaron buques de guerra franceses a las aguas dominicanas en una actitud belicosa de amenaza y el gobierno recién instaurado tuvo que hacer una colecta pública para poder evitar que el gobierno francés atacara a República Dominicana Estados Unidos usó la misma estrategia cuando vio que a los de Francia le dio resultado se va a dar también una violencia represiva interna por la lucha entre los dos caudillos quiero que note esto y esto es una cita interesante en medio de esta lucha entre estos dos caudillos entre Horacio Vázquez y Juan Isidro Jiménez hay un seguidor de Jiménez que fue gobernador de Puerto Plata y un líder político en República Dominicana Eugenio Deschamps que él dijo estas palabras él fue testigo de lo que estaba pasando de abril a octubre del presente año le cuestan pues estos hombres a la patria 500 o 600 víctimas caídas en el campo de batalla 400 mil pesos de gasto el desbarajuste moral la descripción que hace Deschamps de la situación del país luego que había despertado la esperanza con el asesinato de Lilis la descripción que él da es de un país que había descendido a unos niveles inimaginables presos políticos en medio de todo eso Horacio Vázquez desesperado necesitado de dinero viaja al norte y como las cárceles en Santo Domingo estaban llenas de presos políticos hubo una rebelión en las cárceles en Santo Domingo apoyada por militares y tomaron el control de la ciudad amurallada así que cuando Horacio Vázquez que está por allá por el norte por lo que llaman los dominicanos el Cibao se dio cuenta que los presos políticos habían tomado el control de Santo Domingo de la ciudad amurallada regresa con un ejército y aquí se va a dar una guerra civil aquí la cantidad de muertos fue impresionante por ejemplo en Villa Duarte que queda cerca de la ciudad amurallada queda cerca esto es una cita tantos cadáveres que los enemigos declararon tregua para levantar sus muertos o sea la cantidad de muertos fue tanto que entre los grupos que estaban en conflicto tuvieron que hacer un alto para poder recoger la cantidad inmensa de cadáveres de hombres mujeres y jóvenes dominicanos que estaban tendidos en el piso no solo eso el poblado de San Carlos también cercano a la ciudad amurallada fue incendiado tomó décadas poder restaurar el poblado de San Carlos y la desesperación era tanta porque esto es cómico es tragicómico realmente el cónsul de Estados Unidos de Alemania y de Italia y Holanda estaban dentro de la ciudad y ante el fuego cruzado el temor el miedo se apoderó de ello de hecho mataron al gobernador de Santo Domingo y el cónsul de Estados Unidos desesperado le enviaba cables constantemente al jefe de estado diciendo envía barcos envía barcos porque vamos a morir todos aquí lo que hubo fue un pánico generalizado y efectivamente las aguas de República Dominicana se llenaron de buques de guerra de todos estos países que llegaron allí para tratar de rescatar a sus cónsules ahora la situación y con esto quiero ir resaltando estos puntos luego de este conflicto Horacio Vázquez no pudo controlar la situación y se tuvo que ir al exilio y llegó al poder Alejandro Wos y Gil antiguo lilicista recuerde eso y que hizo Alejandro Wos y Gil pues no podía hacer nada porque ya dijimos que el país estaba dividido en dos grandes caudillos todos en el país apoyaban o a Lili o perdón o a Jiménez o a Horacio Vázquez así que Alejandro Wos y Gil llega a la presidencia y no tiene ni el apoyo militar ni el apoyo del congreso y se denomina esta presidencia la de la complacencia se dedicó a hacer fiesta Alejandro Wos y Gil el país en fuego el país desatado una una vorágine de violencia de asesinato los dominicanos cada vez con menos esperanza de futuro y este hombre celebrando fiesta gastando lo poco que ingresaba en hacer fiesta y en complacer a sus amigos claro él no pudo durar mucho tiempo en el poder porque se va a dar un elemento interesante y este detalle nos revela algo en República Dominicana en este periodo no había líderes con convicciones o sea aquí y hubo un un autor de esa época que decía el que es rojo hoy o el que es jimenista hoy mañana es azul o mañana es horacito o sea el que hoy apoya a Horacio Vázquez si mañana Juan Isidro Jiménez le ofrece un puesto en el poder ya mañana es de Juan Isidro Jiménez o sea este asunto de la lealtad este asunto de convicciones de ideales de que la patria es primero esto simplemente eran oraciones o palabras que el viento se la llevaba ante esta situación tenía el Congreso en contra se va a dar una unión y por eso le digo esto que aquí no habían ideales aquí no había un compromiso real se van a unir los oracistas y los jimenistas para sacar a Alejandro Walsi del poder o sea los que tienen el país sumergido en un caos como tienen ambición de llegar al poder y hay un obstáculo ahora se unen y se vuelven amigos se vuelven aliados entre comillas temporalmente y logran de manera rápida sacar a Alejandro Walsi ahora ¿quién fue el puente el enlace entre los oracistas y los jimenistas o los bolos y los coludos un señor llamado Carlos Morales Languasco que fue un ex sacerdote y apoyaba a Jiménez y él logró el acuerdo con la idea de que cuando yo llegue al poder pues me quito y entre ustedes hacen unas elecciones y el que gane pues se queda en el poder pero la realidad es que todo el que se sentaba en esa silla parece que era muy cómoda muy relajante muy confortante y luego no se quería ir así que luego que Morales hizo ese compromiso cuando llegó a la silla presidencial luego del golpe de estado Alejandro Bosigil no se quiso ir como describo rapidito la presidencia de Carlos Morales Languasco pues yo la identifico como el gobierno del emparedado ¿por qué? porque aquí estaba en este periodo específicamente ya estamos en 1903 presión de Estados Unidos desde arriba los líderes caudillistas desde abajo y el pueblo en el medio siendo exprimido siendo explotado cada día más ¿cómo manejó esto Carlos Morales Languasco? pues mira él llegó al poder ya lo dijimos acá como resultado de la fusión de la unión no la fusión la unión entre los coludos y los bolos a esta unión se le llamó los unionistas valga la redundancia y luego se provoca la desunión y la guerra civil ¿por qué? porque cuando él llega al poder no quiere abandonar el poder y lo que va a hacer es que se va a unir a los de Horacio Vaz que iba a traicionar a los de Jiménez y evidentemente eso provocó que los de Jiménez se levantaran y vuelve el país y aquí la violencia va en aumento o sea que la situación no disminuyó la violencia aumentó drásticamente y aquí la guerra civil va a ser infernal el país terminó en una situación bastante trágica de hecho se va a dar violencia externa e interna porque precisamente en este tiempo Teodoro Roosevelt está en el poder en Estados Unidos y se está dando un cambio en la geopolítica estaban ya en negocio ya las negociaciones habían terminado el gobierno de Estados Unidos estaba invirtiendo grandes sumas de dinero en el desarrollo del canal de Panamá y tenían temor de que en la República Dominicana en Haití y otros países del Caribe y de Centroamérica como tenían deudas con países europeos el miedo era que esa deuda o esa inestabilidad en esos países fuese la excusa utilizada por los países europeos para invadir y a la misma vez entorpecer el proceso del canal de Panamá obstaculizar el desarrollo del canal de Panamá así que ante ese panorama Teodoro Roosevelt entendió que era necesario controlar la situación en República Dominicana para que los alemanes principalmente no pudieran tener una excusa y ahí empezó una serie de negociaciones y se va a dar lo que se denomina la hegemonía estadounidense en República Dominicana ¿cómo? pues Teodoro Roosevelt logra unos acuerdos la deuda que el gobierno dominicano tenía con países europeos la saldan de manera que ahora República Dominicana solamente tiene deudas con el gobierno de Estados Unidos o sea se va a dar unos lazos cada vez más estrechos una dependencia cada vez más fuerte de República Dominicana hacia Estados Unidos específicamente eso se va a llevar a cabo tras un acuerdo llamado el Modus Vivendi Teodoro Roosevelt había tratado por todos los medios había ido al Congreso a explicar la situación pero el Congreso de Estados Unidos estaba renuente a la idea al plan de Teodoro Roosevelt porque entendían que lo que proponía Teodoro Roosevelt era una especie de protectorado y muchos congresistas en Estados Unidos no comulgaban con esa idea entonces lograron unos acuerdos donde Carlos Morales Languasco que estaba entre la espada y la pared para recibir el apoyo de Estados Unidos y seguir en el poder porque ahora no contaba ni con los oracistas ni con los jimenistas pues él entendía que con el apoyo de Estados Unidos con la milicia de Estados Unidos pues voy a poder permanecer y hace un acuerdo una pantomima le pide al gobierno de Estados Unidos que compre la deuda dominicana y de esa manera llegaran unos entendidos ahora todo queda en que efectivamente el gobierno de Estados Unidos toma control económico en República Dominicana e impone un receptor general mucho más fuerte que la junta de control fiscal en República Dominicana porque este receptor general recibía todo el dinero era quien manejaba el dinero de República Dominicana y de lo que recibía una parte se la daba al gobierno para que la utilizara para pagar las distintas situaciones del gobierno pagar a los empleados etcétera etcétera así que se va a dar un control económico de parte de Estados Unidos hacia la República Dominicana y hubo un economista que dijo de manera muy acertada que el que controla la economía de un país controla al país eso fue lo que pasó en este momento pero no aguantó porque estaba claro Estados Unidos apoyando a Morales pero en el interior del país los oracistas y los jimenistas se estaban levantando y Morales no aguantó Morales era un preso en la casa presidencial básicamente no lo dejaban tomar decisiones no tenía autoridad todos respondían a los oracistas específicamente a un señor llamado Ramón Cáceres que lo vamos a ver ya mismo por lo tanto Morales Languasco dándose cuenta que no tiene poder ninguno que no puede ni salir que siempre lo tienen vigilado decidió darse un autogolpe en diciembre y se fue a la escapada y terminó en el exilio de hecho terminó aquí en Puerto Rico y ahí llegó Ramón Cáceres este personaje es importante y ya estamos finalizando Ramón Cáceres fue el que más tiempo duró en el poder ¿cómo lo logró? prostituyéndose con Estados Unidos así lo logró siendo un siervo fiel de Estados Unidos de hecho bajo la presidencia de Ramón Cáceres se va a dar la convención dominico-americana recuerde que el modus vivendi era un acuerdo temporero pero bajo la presidencia de Ramón Cáceres se logró un acuerdo entre el gobierno estadounidense y el gobierno dominicano ¿qué decía ese acuerdo? pues mira la deuda se redujo de 30 millones la deuda se redujo a 17 millones eso revela que la mayor parte de esa deuda no era constitucional era a través del robo y de la trampa que hizo Lilis y que hicieron los demás presidentes en ese tiempo fíjense la reducción de la deuda de 30 millones las redujeron a 17 y como quiera había ganancia ahora para que eso fuese posible el gobierno dominicano tenía que aceptar de manera permanente un receptor general de las aduanas ¿qué quiere decir eso? que había un estadounidense o un grupo de estadounidenses que controlaban las aduanas y sabemos que el que controla las aduanas en un país básicamente tiene el control del país lo que entra lo que sale de manera que este era el acuerdo que Ramón Cáceres apoyó y que muchos dominicanos se levantaron en contra pero Ramón Cáceres utilizó la violencia para poder silenciar a muchos dominicanos que fueron exiliados muchos de ellos ahora Montt se dan una servidumbre clara hacia los Estados Unidos y aquí viene la situación el acuerdo también establecía que las prioridades en cuanto a los ingresos dominicanos el dinero que entraba a la República Dominicana primero había que utilizarlo para pagarle al receptor general que cobraba más que el presidente y todos los que trabajaban con el estadounidense también ganaban más dinero que el presidente dominicano número dos había que utilizarlo para pagar también la deuda de los préstamos ok también había que utilizar ese dinero para pagar los intereses y lo que sobrara si sobraba era para las necesidades del pueblo dominicano así que Estados Unidos en esta época estableció una especie de protectorado no se podía adquirir deudas sin el consentimiento de Estados Unidos y ahí se va a dar la violencia represiva extranjera muchos militares estadounidenses andaban en Santo Domingo ebrios y hay varios testimonios que están en la obra golpeando a los militares dominicanos manoseando mujeres en República Dominicana y hubo múltiples denuncias pero el gobierno se hacía de la vista larga cuando eran los estadounidenses los que cometían los atropellos así que República Dominicana terminó siendo un botín de guerra ok las aduanas el banco y las industrias estaban en manos de Estados Unidos Ramón Cáceres se dedicó a invisibilizar la violencia a tratar de proyectar un país pacificado y ahí se va a dar una ruptura entre Horacio Vázquez ambos del mismo partido y Ramón Cáceres que eran primos porque Horacio Vázquez no estaba a favor de la convención y Ramón Cáceres impulsó empujó y usó la violencia para que la convención fuera aprobada así que ahí se dio un problema serio de hecho Horacio Vázquez le escribió una carta a su primo Ramón Cáceres criticándolo y esa carta fue publicada en la prensa eso generó un problema porque ahí la división fue más grande se van a dar unos levantamientos los grupos llamados los gavilleros pero el gobierno trató de quitarle fuerza a esos grupos y de llamarle unos simples bandoleros pero no estos grupos estaban dirigidos por líderes militares que querían sacar del poder a Ramón Cáceres y hay un refrán popular que dice que el que ayerro mata ayerro muere Ramón Cáceres mató a Lilis y Ramón Cáceres terminó siendo asesinado en el malecón dominicano por el hijo de uno de uno de los líderes más importantes de su gobierno en pleno malecón mientras Ramón Cáceres paseaba le dispararon se cayó de la carroza en la que andaba y murió tiempo después en términos económicos y voy cerrando esta parte pues la economía mejoró claro con una dependencia cada vez mayor de Estados Unidos si usted mira las cifras por ejemplo estas son cifras oficiales del gobierno en el año de 1809 exportado más de 8 millones en el 1910 exportado más de 10 millones todo eso la mayor parte de ese dinero con Estados Unidos importado aquí vemos 4 millones en el 1909 1916 millones lo que podemos ver es que en términos comerciales el país tuvo un aumento pero la situación del dominicano no mejoró o sea la mayor parte de ese dinero terminaba en los bolsillos de los estadounidenses ¿por qué? porque ¿quién controlaba la banca en República Dominicana? Estados Unidos ¿quién controlaba la industria azucarera en República Dominicana? Estados Unidos así que aunque hubo un aumento económico la pobreza en el país se mantuvo igual o peor Eugenio María de Hostos estuvo en República Dominicana en este periodo y le dieron la responsabilidad de levantar la educación del país de crear las escuelas normales de desarrollar ese concepto y terminó frustrado es interesante en la obra lo trabajo Eugenio María de Hostos le envía una carta al presidente de Cuba en ese momento Tomás Estrada Palma y le dice por favor recibe a mis dos hijos porque aquí en República Dominicana ellos no tienen espacio para desarrollarse porque todo el dinero toda la fuerza que hay aquí en República Dominicana solamente se invierte en matar en destruir en dañar allá mis hijos pueden ser útil Eugenio María de Hostos terminó frustrado en República Dominicana por tanta violencia por tanta corrupción mire esto aquí rapidito aquí vemos rápido una síntesis cómo se fue dando el poder o sea que todos llegaban al poder utilizando la violencia Jiménez Vázquez y Cáceres asesinan a Ulises Heróx hay un complot luego Vázquez le da un golpe de estado y Cáceres a Jiménez Jiménez se va luego Alejandro Wosigil se levanta en armas y Horacio Vázquez se tiene que ir al exilio como resultado de la violencia luego Carlos Morales Languasco en la unión saca del poder Alejandro Wosigil luego Ramón Cáceres se levanta y en medio de la lucha Carlos Morales Languasco se da un autogolpe y termina Ramón Cáceres en el poder y a Ramón Cáceres entonces lo asesinan luego del asesinato de Ramón Cáceres lo que hubo en República Dominicana fue un reguero mire todos estos presidentes unos detrás de otros no duraban un suspiro en la silla presidencial fue una locura lo que ocurrió en el país conclusión todos los presidentes del periodo lograron el poder mediante el uso de la violencia y esa violencia fue tridimensional desde las masas guiadas por los caudillos con una idea ambiciosa para llegar al poder y corrupta pero también desde el gobierno para perpetuarse en el poder y también la violencia que se va a dar desde potencias extranjeras también se va a dar una violencia directa y una violencia indirecta como dije ahorita una violencia externa y una violencia interna externa porque Estados Unidos y otras potencias violentaron la soberanía dominicana interna porque constantemente había una lucha entre líderes caudillistas en la República Dominicana que generó miles y miles y miles de muertes dominicanas y muchos jóvenes murieron y niños en medio de todo este proceso que produjo toda esta violencia miles de muertes quiebra económica estancamiento cultural y pérdida de la soberanía dominicana intervención extranjera todo esto generó que Estados Unidos invadiera a República Dominicana en el 1916 se acuerda la convención dominico-americana había una cláusula la séptima que decía que si Estados Unidos entendía que República Dominicana estaba en un desequilibrio ellos podían intervenir para defender sus intereses esa cláusula 7 claramente era una puerta abierta donde el gobierno de Estados Unidos decía cuando nosotros entendamos que nuestra inversión está en peligro o cuando nos dé la gana podemos llegar allí y tomar control del país una cláusula que fue la que utilizaron legalmente para poder justificar su invasión en el 1916 adicional a eso quiero que vean esta parte dice que este periodo resalta uno de los periodos descuidados de la historia dominicana de hecho este periodo casi no se ha estudiado por los historiadores dominicanos es uno de los tiempos más descuidados y por múltiples razones por ejemplo la guerra fue tanta que muchos de los periódicos del listín diario uno de los periódicos más antiguos de la República Dominicana fueron quemados yo estuve allí en el listín diario tuve la oportunidad de viajar a la República Dominicana para la investigación y ellos no tienen durante varios años no tienen registro porque fueron quemados durante las guerras los conflictos también este tema aborda el tema de la violencia represiva y las implicaciones que tuvo para la sociedad dominicana explica en este tema es que entendemos cuáles son las bases ideológicas ilegales que utilizó el gobierno de Estados Unidos para invadir el país en el 1916 y también revela en este trabajo por qué cuando Trujillo llega su discurso tuvo éxito en ciertos grupos de en ciertos grupos dominicanos un país que ha vivido tanto tiempo en zozobra que ahora tiene una potencia extranjera invadiéndolo y este hombre viene con un discurso de ser el pacificador el que iba a poner en orden a la República Dominicana el que iba a sacar a los estadounidenses ese discurso caló profundo en una población que estaba desesperada sin esperanza el proyecto mi intención final es invitar a cada dominicano y a cada dominicana a reflexionar en nuestro pasado a que entendamos cómo la violencia nos llevó a la destrucción al estancamiento y que podamos reflexionar cómo desarrollar un país de paz y que podamos a una voz exigirle a nuestros líderes integridad exigirle a nuestros líderes que queremos una sociedad pacífica una sociedad tranquila una sociedad donde el Estado no sea un opresor no sea quien desarrolle violencia en contra del pueblo trabajador así que espero que le haya gustado este informe sé que es extenso los que estén interesados en la obra lo pueden conseguir en Amazon o me puede escribir a mi correo electrónico profesorayaladelacruz arroba gmail.com cualquier duda pregunta anécdota sugerencia lamentación comentario estoy aquí a su disposición gracias Luis excelente exposición invitamos a nuestro público a que adquieran tu obra mencionaste que está en Amazon entiendo que también está en formato digital que la pueden conseguir en Kindle nada o si no que te escriban lamentablemente ya nos pasamos del tiempo hay una serie de preguntas pero eso me da pie para luego invitarte posteriormente para otro conversatorio donde podamos contar todas esas preguntas tan interrogantes que tiene nuestro público la obra también está en la librería Norberto y en la librería mágica que el que desee también puede pasar por ahí gracias Luis aprovechamos para anunciar que nuestro próximo coloqueo será el martes 2 de marzo a las 7 pm cuando tendremos la conferencia titulada The Caribbean Front in World War II con José Bolívar Fresnera o sea vamos a estar hablando sobre el frente de guerra caribeño en la segunda guerra mundial por lo pronto me despido y una vez más agradecido de poder compartir con ustedes en estas noches repletas de cultura hasta el próximo coloqueo buenas noches gracias Luis y buenas noches gracias por ver el próximo coloqueo gracias por ver el próximo coloqueo Gracias.